Cuarenta ¿Crees que un niñato canijo puede ser un villano? Soy pero que muy malo ¿Lo cuentas tú, tío, o lo cuentas yo? O sea, no te lo puedes perder No O sea, no Te puedes perder otra cosa en la vida, pero esa no O sea, al momento de meterte el día 1 de julio con toda tu familia Para poder reír, divertirte O sea, vivir momentos de acción increíbles Porque lo que tienes a veces son los momentos de acción Que son los mejores que jamás ha hecho la productora Illumination O sea, esto está lleno de detalles que no os podéis perder Y hay que verlo en un pantallote y en un surround Y vamos O sea, no, no os lo podéis perder Es la mejor película de animación de todos los tiempos Sin duda O sea, cómo está dibujada lo bonito que es El diseño que tiene El color Como los personajes Está muy bien pensado La música es súper bien introducida La música es súper guay Y luego eso Que es una película familiar Que puedes ir con tus hijos y con tus padres a verlo Viene pegando fuerte la money Viene pegando fuerte Lo que pasa es que mira Yo me acuerdo cuando pasé el casting Porque yo pasé un casting Pero que yo también Me encanta decir Yo pasé un casting Que yo también lo he pasado Me pasó Yo pasé un casting Y hago Un casting, ¿qué es eso? Me vino muy bien para una cosa de humildad Es que hay que cambiar la palabra casting Porque parece que es negativa nuestra Pero es una selección Pasamos una selección Para ver si era lo que nos encajaba A nosotros Ellos buscaban una cantante realmente Para doblar a Dona Disco Porque es una persona Que la O sea, proyecta la voz De una manera muy musical Muy nigger Entonces es como Necesitaban una cantante Que sobre todo Llevara muy bien los tiempos Porque ella tiene sus tiempos, ¿sabes? Es como Ella habla con el cuerpo Bueno, es que yo creo que tu personaje no habla Es que canta Hablado O sea, tiene unas inflexiones espectaculares Mucha melodía Y eso conforma al personaje en sí Estamos todo el rato arriba Porque es una persona Que le encanta hacerse ver Le encanta tener Una proyección autoritaria Todo el rato Sí Es muy autoritaria Eh, villanos Villanos Siempre Me parecen súper atractivos Los villanos ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Pues Gru Es que para que nos vamos a ir a otra película O sea, podríamos irnos a otra película Es que lo que te iba a decir Como estamos promocionando Gru Pues digo Es que Gru Es el ejemplo perfecto De que tú Le presentas a cualquier persona Que no conozca Gru Se lo presentes Y te cae bien O sea, quieres ser íntimo amigo de él ¿Y los minions? Bueno, bueno ¿Qué villa mía tienen los minions? Ningún Gru Por favor Con esas caritas Son buenísimas Por favor Buenos hermanos Eso Pon un minion en tu vida Serás más feliz Pon un minion en tu vida, claro A mí es lo único que me da envidia de Gru Claro, claro Acostarse con los minions Muy bonita Muy bonita Que buena noche Ah, conmigo misma Sí No hace falta ir más lejos Puedes ser muy malvado Sin yo pretenderlo No, yo conmigo misma Soy bastante tirana Sí No, la tuya mola mucho Sería muy amordida, nene La tuya mola mucho Porque mira, muy divertido Lo que conocemos de ti Y lo que no conocemos Será más Uy, lo que no conocemos Es muy aburrido Pues hay que hacer No, no, no Hay que hacer una película Se me pasó la vida en mi casa Por eso no es O sea, me pasó la vida En un avión En un hotel y en mi casa O sea, mira que Y en un escenario ¿Ves tú qué diversión? Ah, y ahora en platos de televisión O sea, vienes tú a mí Qué divertido es eso Yo también Créeme La vida del artista Y la disciplina Es bastante coñazo Eso sí, verdad Va a ser una villana Qué lástima Que no tía, que no He intentado verla como villana Pero no No, no cuela Aitana no cuela Está en el equipo de los buenos Sí Bella me mola Sí Te mola más Villanía, ¿no? Sí, sí Tiene esa energía Sí, sí ¿Cómo la llamaríamos? Pues es que Claro, ella es rubia Entonces Tal y como está la misma vestida Y la pose y demás Me lleva más a la A la matriarca de la familia Adams Pero en rubia De verdad Es buena No, mala no 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 tiene villanía No tiene villanía No, no, no El equipo de los buenos Exacto Tampoco Yo creo que No, no, es muy buen tío No, no, no Sí, yo creo que tampoco Es buena gente Y para siempre Forever and never O sea, es un genio No, y pocos Páples de malvados No, pero ¿por qué no da? Porque Will Smith Es como lo vemos No, no Solo recuerdo un papel Claro, él no estaba grabando una película Fue la osa Bueno Vamos a Bueno Ese fue el papel de malvado Pero bueno No, pero tampoco 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 Lo vemos en el equipo de los buenos Sí, total Es que tiene mucho power, eh Para ser mala, eh Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, la vamos a poner malvada también Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí La rata de Croaca Es el villano más maligno, más maligno de todo el mundo Te estoy hablando a ti Lo que pasa que, mira, en favor de Santiago tengo que decir que cuando se rueda, él encarnaría muy bien el papel de villano, pero cuando se corta, es un bendito Sí, sí Es un bendito Sí, sí Además, te quiero Te queremos Vamos Yo no Camilo, cómo mola Pues, 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 sí Puede ser, sí Puede ser, sí Puede ser un malvado muy cachondo Sí, porque en imagen con el bigotillo así, muy alineado Sí, sí, sí Mira esa cosa además así Muy alineado ese Claro, claro Camilo me da, eh A mí me da, me da Señores, señoras La voy a liar Sí, sí Vamos a liarla Sí, sí Sí, sí Hombre, claro Hombre, vamos Por supuesto Vamos Esto es simpatía por el diablo Total Es que, claro No, no, yo lo flipo, o sea, fíjate yo, siempre que veo Mick Jagger en la tele, digo, mírale, está delgado Pues, si le veo en directo, estará más delgado todavía, porque la tele sabe que ensancha un poco No, no, Mick Jagger, pero fíjate, con lo mayor que es todavía, sigue preparando las giras, haciendo fondo antes de un concierto Yo no lo entiendo, ¿es verdad que se cambian la sangre esas cosas que dicen? Ay, yo qué sé Bueno, es que entonces, ¿por qué llegas a esa edad con eso? Si yo me hago como estoy yo, y tengo 50 Tú estás estupendo, ¿de qué te quejas? ¿Estás más bueno que el pan? Estoy un poquito, estoy estupendo al horno, al horno medio, ahorita te reconozco Yo siempre te he dicho que el único defecto que tienes es que estás casado Ya, eso es verdad Suscríbete y entérate de todo